Bienvenidos, entusiastas del espacio y exploradores cósmicos, a otro episodio emocionante. Hoy nos sumergiremos en la historia fascinante de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la NASA. Desde sus humildes comienzos hasta sus épicos logros, esta es la historia de cómo la NASA ha llevado a la humanidad más allá de los confines de la Tierra. ¡Prepárense para un viaje cósmico! Los primeros pasos La NASA emergió en un contexto histórico tenso durante la Guerra Fría. El 29 de julio de 1958, Estados Unidos estableció la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio con el objetivo claro de competir y liderar la carrera espacial. Este nacimiento reflejó la urgencia de mantener la supremacía tecnológica y militar frente a la Unión Soviética que ya había lanzado el Sputnik. Este período inicial estuvo marcado por desafíos significativos. La agencia lidió con la presión de realizar un lanzamiento exitoso mientras se ajustaba a su nueva identidad. El Pioneer One, lanzado en octubre de 1958, puede no haber alcanzado la Luna como se esperaba, pero simbolizó la valentía de aventurarse hacia lo desconocido. Carrera espacial y llegada a la Luna Los años 60 fueron testigos de la emocionante carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La NASA lanzó el ambicioso programa Apolo, con el objetivo supremo de llevar a los humanos a la Luna y traernos de vuelta a salvo. El Apolo 8, un paso crucial Antes del histórico Apolo 11, la misión del Apolo 8 en diciembre de 1968 marcó un paso crucial. Fue la primera nave espacial tripulada en orbitar la Luna y brindó a la humanidad sus primeras imágenes impactantes de nuestro planeta desde el espacio profundo. Esta misión allanó el camino para lo que vendría después. La famosa imagen de la Tierra ascendiendo, capturada por la tripulación de la Apolo 8, se convirtió en un ícono, recordándonos la fragilidad de nuestro hogar en la vastedad del espacio. Apolo 11, un salto gigante El momento culminante de la carrera espacial llegó con el Apolo 11. Lanzado el 16 de julio de 1969, llevó a la tripulación formada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins hacia la Luna. El 20 de julio, millones de personas de todo el mundo sintonizaron mientras Armstrong y Aldrin descendían y se convertían en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. Apolo 12 a 17 Exploración continua Tras el éxito del Apolo 11, las misiones Apolo 12 a 17 continuaron explorando la Luna. Cada misión tenía objetivos científicos específicos, como recoger muestras lunares y realizar experimentos. Aunque el programa Apolo finalizó en 1972, dejó un legado duradero y estableció las bases para futuras misiones espaciales. Desarrollos tecnológicos y estaciones espaciales Tras el éxito del programa Apolo, la NASA se centró en el desarrollo de tecnologías espaciales avanzadas. En 1973 lanzaron la estación espacial Skylab, la primera estación espacial estadounidense para realizar experimentos científicos y estudios de larga duración en el espacio. Skylab también albergó la primera tripulación espacial estadounidense en 1973, que estableció récords de tiempos en el espacio. La estación espacial fue crucial para comprender cómo los humanos podrían vivir y trabajar en el espacio durante periodos prolongados. Transbordadores espaciales y la era de los telescopios espaciales. En 1981, la NASA lanzó el primer transbordador espacial, el Columbia, marcando una nueva era en la exploración espacial. Los transbordadores permitieron realizar misiones espaciales más frecuentes y llevar cargas útiles significativamente mayores. Uno de los momentos más emocionantes fue el lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990. A pesar de un problema inicial con su espejo, el Hubble se convirtió en una herramienta invaluable para la observación astronómica y cambió nuestra comprensión del universo. Exploración del Sistema Solar Sondas Voyager, pioneros del espacio profundo A medida que la NASA consolidaba sus éxitos en la Luna, volvía su mirada hacia el vasto espacio interestelar. En 1977 lanzaron las sondas Voyager 1 y 2, destinadas a explorar los planetas exteriores y luego aventurarse más allá de los confines de nuestro Sistema Solar. Las sondas Voyager proporcionaron datos detallados sobre Júpiter y Saturno, descubriendo anillos y lunas nunca antes vistas. Su impacto en nuestra comprensión del Sistema Solar fue monumental. Ambas sondas continúan transmitiendo datos a la Tierra desde el espacio interestelar, siendo los objetos humanos más lejanos en el cosmos. Mars Rovers Pioneros en el planeta rojo La exploración de Marte se intensificó con la llegada de los rovers de la NASA. En 1997, el rover Sojourner inauguró la serie de Mars Rover, seguido por Spirit, Opportunity, Curiosity y, más recientemente, Perseverance. Estos exploradores robotizados han revolucionado nuestra comprensión de Marte y buscan rastros de vida pasada o presente. Curiosity, lanzado en 2011, descubrió pruebas de un antiguo ambiente acuoso en Marte. Perseverance, lanzado en 2020, busca signos de vida y prepara el terreno para futuras misiones tripuladas. La nueva era de la exploración lunar. Programa Artemis En 2024, la NASA planea llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna a través del programa Artemis. Este proyecto ambicioso busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y allanar el camino para futuras misiones a Marte y más allá. El programa Artemis también tiene como objetivo incluir la primera astronauta mujer que caminará sobre la Luna, marcando un hito significativo en la historia de la exploración espacial. La Estación Espacial Internacional y el futuro. En 1998, la NASA se unió a socios internacionales para construir la Estación Espacial Internacional, EEI, un laboratorio en órbita que ha sido un símbolo de cooperación global en la exploración espacial. Desde la instalación del primer módulo de la EEI ha albergado a astronautas de diversas nacionalidades y ha sido un campo de pruebas para investigaciones científicas que van desde la física hasta la biología espacial. Y con esto concluimos nuestro viaje por la asombrosa historia de la NASA. ¿Cuál es tu momento favorito de la exploración espacial? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más emocionantes historias cósmicas. ¡Hasta la próxima exploradores espaciales!